En dirección a Anetsk, se ha completado la liberación de la ciudad de Soledad. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta zona han superado los 700 militares, solo en los últimos tres días. Además, más de 300 armas fueron destruidas en la ciudad. El Comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentó organizar un contraataque para detener el avance de los grupos de asalto de la PMC Wagner en Soledad y romper el cerco para la salida de las unidades restantes en la ciudad, pero el intento terminó en pérdidas aún mayores. Se sabe que el Comando Baaztak de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentó organizar una contraofensiva para romper el cerco y ayudar a los restos de las tropas ucranianas a abandonar Soledad. Las fuerzas de las Brigadas 46 y 77 de las Fuerzas Armadas de Ucrania participaron en la operación, aunque tenían una situación muy mala con su personal y la artillería fue destruida por los ataques de la artillería y aviación rusa. A pesar de la gran cantidad de tropas ucranianas que utilizaron en el contraataque, este resultó en un total fracaso. Según corresponsales de guerra en el frente de batalla, se suponía que la 17ª Brigada de Tanques de Ucrania proporcionaría cobertura contra la artillería rusa, pero esto no sucedió. Además, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzadas al contraataque no tenían comandantes de nivel de batallón de compañía. Y todo estaba mal con los vehículos blindados, a excepción de los vehículos blindados de transporte de personal VAB franceses y los vehículos blindados de transporte de personal antiminas Wuf-Hound británicos. Sin embargo, esto tampoco ayudó, fueron descubiertos por la inteligencia rusa, que dirigió un ataque con aviones de combate hacia las tropas ucranianas. En general, el intento de contraataque fracasó, habiendo perdido alrededor de 200 militares. Los restos de las Brigadas 46 y 77 huyeron a Paraskovievka. Mientras tanto, el comandante militar Alexander Slavkov visitó Soledad, donde quedó impresionado por el ritmo de trabajo de los grupos de asalto de la PMC Wagner, limpiando el territorio de la ciudad de las Unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que permanecían allí. También habló con los residentes locales que están muy contentos con la llegada del ejército ruso. Por su parte, Rusia ha encontrado un nuevo uso para sus aviones de ataque subsónico Su-25 Grach. Moscú está creando una nueva aviación estratégica de ataque en el Distrito Militar Occidental. La flota aérea de ataque estará compuesta por Su-25 y se encargará del apoyo terrestre de las tropas rusas en Ucrania. La decisión de aumentar la capacidad de combate de la dirección estratégica occidental fue anunciada oficialmente por el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa el 13 de enero. El principal objetivo del Su-25 será la destrucción de los bastiones ucranianos. El Ministerio de Defensa ruso anunció que los Su-25 del Distrito Militar Occidental serán clave para apoyar las misiones terrestres rusas en Ucrania. Antes del inicio de la guerra con Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, 192 unidades de Su-25, estaban operativamente listas en la composición de las fuerzas aeroespaciales rusas. Rusia opera tres modificaciones del Su-25, la variante básica del Su-25, el Su-25V de dos asientos y la versión de remolque de objetivos del Su-25BM. La creación de una aviación de ataque estratégico en el Distrito Militar Occidental de la Federación Rusa es clave para Moscú. Hasta ahora, incluso después de recordar la guerra con Ucrania, Rusia no tenía construida una aviación de ataque estratégico en este distrito. Moscú ha estado fortaleciendo esta dirección en los últimos meses, con aviones de ataque tomados de los distritos militares del sur y del este. El piloto de pruebas ruso Igor Malikov comentó al medio ruso Izvestia que la decisión de desplegar el Su-25 en Occidente es excelente. De esta manera, señaló, Moscú garantiza el apoyo de las fuerzas terrestres en todas las direcciones. El señor Malikov explicó que los Su-25 deberían estar en todas partes ya que es un magnífico avión. Desafortunadamente, actualmente no estamos desarrollando nuevos aviones de ataque, pero el Su-25 siempre es relevante. Es un vehículo de combate de cobertura de infantería. La aparición de aviones de ataque en dirección oeste es la decisión correcta sobre los acontecimientos actuales. Las personas en el campo de batalla deben estar cubiertas, explicó Malikov. Rusia usó el Su-25 varias veces durante la guerra en 2022. Ucrania también usa este tipo de aviones de ataque. El Su-25 vuela a baja altura para cumplir su función como avión de ataque. Sin embargo, a bajas altitudes, el Su-25 es víctima de los sistemas de misiles antiaéreos portátiles. Ucrania los tiene, tanto producidos localmente como suministrados por Occidente. Se puede decir que los sistemas portátiles de misiles antitanque y antiaéreos son algunas de las armas más abastecidas de Ucrania. En cuanto a las operaciones del Frente de Batalla, durante la noche del 12 de enero y la mañana del 13 de enero, se sabe que la aviación operacional táctica, las fuerzas de misiles y la artillería de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa alcanzaron 117 unidades de artillería en posiciones de tiro, mano de obra y equipo militar ucraniano en 105 distritos. En el área de la ciudad de Saporoshe y en el área de la aldea de Yashnogorka, en la República Popular de Danetsk, las fuerzas rusas destruyeron dos depósitos de municiones de la Brigada de Artillería de Cohetes 107 y la Brigada Aeromóvil 46 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dos depósitos más de misiles y armas de artillería de las brigadas mecanizadas 28 y 65 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como un hangar con armas y equipo militar de la Brigada de Defensa Territorial 108, fueron alcanzados en las áreas del asentamiento de Konstantinovka de la República Popular de Danetsk y Novoivanovka y Orekhov de la región de Saporoshe. En el curso de la lucha contra la batería, fueron destruidos un vehículo de combate del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple Huragan y dos lanzadores del Grad MLRS en el pueblo de Krasnigiman y Seversk de la República Popular de Danetsk, un obús autopropulsado dos siglo I Bovdika, y tres obuses autopropulsados dos siglo III Acacia en las áreas del pueblo de Guriaipole y la ciudad de Orekhov, región de Saporoshe. Además, tres obuses ucranianos de 20 fueron destruidos en las áreas de los asentamientos de Viemka y Dilebka de la República Popular de Danetsk. También, durante el día, tres vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos, por medio de la defensa aérea en las áreas de Vladimirovka y Nikolvkoye de la República Popular de Danetsk y Zmievka de la República Popular de Lugansk. En la dirección de Kupyansk, como resultado de los ataques de artillería del Distrito Militar Occidental contra unidades de la Brigada de Defensa Territorial 103 de Ucrania, en las áreas de Staharch y Berestoboe, en la región de Kharkiv, se destruyó hasta 20 militares ucranianos, tres vehículos blindados de combate y tres automóviles. En la dirección de Krasnolimansky, el Fuego de Artillería de la Formación Pfkov de las Fuerzas Aerotransportadas Rusas derrotó a las unidades de las Brigadas de Asalto Aerotransportado 80 y 95 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las áreas de Grigorovka y Serebryanka de la República Popular de Danetsk. Las pérdidas totales de Ucrania en esta dirección ascendieron a más de 40 militares, cuatro vehículos blindados de transporte de personal y tres camionetas. En la dirección sur Danetsk, como resultado de un enfrentamiento de fuego complejo por parte del Cuerpo de Marines de la Flota Báltica, en el área de los asentamientos de Poltavka y Ucpenovka de la República Popular de Danetsk, más de 20 militares ucranianos, dos vehículos blindados de combate y dos automóviles fueron destruidos.